Música 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 todo para que su nuera se presente con alguien que se llama vos. Entonces, ella funciona aquí, la vamos a ver aquí, que funciona como cupido. Yo he tratado de funcionar como cupido varias veces, pero mi esposa me dice que mejor me salga de ese negocio. Dice que no soy muy bueno para eso. Pero aquí vamos a ver en Ruth, el capítulo 3, versículo 1 al 11. Aquí está la suegra que quiere jugar cupido. Dice, después dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos, nuestro pariente, con cuyas quedas tú has estado. He aquí, él avienta esa noche la palma de las cebadas. Y luego le da instrucciones de lo que debe hacer. Te lavarás, pues, y te mugirás, vistiéndote tus vestidos, tus mejores vestidos naturalmente. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acuesta, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies y acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y herido, su corazón estuvo contento y se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió aquí una mujer acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú, Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vamos a orar. Padre, hemos abierto tu palabra. Ahora, abre nuestro corazón para decirle en el nombre de Jesús. Bueno, yo hace mucho tiempo atrás yo escuché un relato de un seminarista, uno que estaba en el seminario para estudiar, para ser pastor, y él acababa de cursar sus estudios y se fue a su primera iglesia. Y allí le tocó que ahora él iba a poner en práctica todo lo que había aprendido. Y resulta que él tenía su primer boda. Entonces, no sé por qué, pero él se sintió muy nervioso. Estaba más nervioso que los novios. Y entonces, él se acordó de lo que su profesor le había dicho en una de las clases, que si él se le olvidaba algo, mientras predicaba, o mientras daba un discurso, que simplemente citara un verso bíblico que él había aprendido. Entonces llegó el momento de la ceremonia y el pastor estaba pictando todo muy bien, iba todo, había mucha fluidez, iba todo bien, pero luego después se, como dicen, se frició, se atrancó y se le olvidó lo que iba a decir. Todo su mente estuvo en blanco y se puso tenso, tan tenso que se le olvidó lo que tenía que decir. Entonces él estaba ahí, estaba ahí la audiencia esperando a ver qué iba a decir y él no podía recordar lo que tenía que decir enseguida. Y entonces se recordó lo que le dijo el profesor, que cuando estés así atorado, pues simplemente cita un pasaje bíblico. Y entonces citó el pasaje bíblico, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las palabras de Cristo en la cruz, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver en esta mañana cómo tener un matrimonio duradero. Un matrimonio que ni las pruebas ni los ataques del enemigo lo pueden destrozar. Y estos principios los encontramos en el enlace de Vos y Ruth. El relato de Ruth tiene un buen fin, termina con una boda. Comienza con un funeral, con hambre, con pobreza, con emigración a otro país en busca de una mejor vida. Y como ustedes ya les he dicho, la muerte de los dos hijos de Noemí y su esposa. Pero al final resulta un final muy feliz. Entonces aquí en este pasaje vemos algunas pautas para tener un matrimonio que dura por toda la vida. En primer lugar, un matrimonio duradero se enfoca en Dios. Es decir, un matrimonio que va a durar porque un matrimonio dura no por lo que nos atrae como pareja. Tú ves la belleza, la que ahora es su mujer, la belleza al principio con su belleza, la figura de una botella de Coca-Cola y te vuelves loco por ella. La belleza los atrae, pero la belleza no los atrae, no los permite que estén juntos. Es decir, you're attracted by the beauty, but testa for keeps you together. No es lo que los va a guardar, la atracción física. Entonces tiene que haber algo mucho más que los va a, que va a ser como ese pegamento que los va a mantener unidos. Si hay una pareja en que Dios tuvo una parte en unir, fue en el ejemplo de Ruth y vos. Es interesante como Dios en su providencia unió a dos personas de diferentes países y culturas. Ella no era judía, era una moabita. Antes era una pagana, pero después abrazó la fe de Jehová. Y es interesante como Dios une a personas aún de diferentes lugares, de culturas, de perspectivas. Dios juntó los caminos de dos personas que antes no se conocían. Yo recuerdo antes de casar a Carolina y a Rafael, yo les pregunté cómo se conocieron y me dijeron que se conocían desde que tenían cuatro años, imagínense. Desde que tenían cuatro años y luego me mostraron una foto donde los dos estaban como novios jugando juntos. Se conocieron a la edad de cuatro años. En el caso de vos y Ruth, ellos no se conocían. Esto es algo muy importante porque hay que entender que hay parejas que se casan por distintas razones. Hay parejas que se casan por impulso, por capricho, por escaparse de la casa, por dinero, por conveniencia. Es decir, la razón por la cual se juntaron no tenía nada que ver con Dios. Dios no fue el que los unió. Vos, al contrario, no conocía a su futura esposa. Él no llegó a conocer a su futura esposa Ruth en un bar o en una discoteca o en un baile. Vos la conoció en el campo donde ella fue como una persona necesitada en busca de alimento, donde ella tenía el derecho de recoger el alimento en las esquinas. Vos, el dueño de la granja, estaba trabajando y ella estaba tratando de proveer comida para ella y su suegra. En ese momento que ella está recogiendo grano, en ese momento se conectan los destinos de dos personas desconocidas. Y cuando vos la ves por primera vez, fue un amor a primera vista. La relación con mi esposa, para mí, fue amor a primera vista. Yo cuando la vi a ella, dije, ella va a ser mi esposa. Para mí fue amor a primera vista. Para ella no, ella tenía muchos pretendientes y me tuve que poner en fila. Entonces a vos le atrae la belleza física de esta mujer. Pero más que todo, le impresiona las virtudes de Ruth. Dice en Ruth 2.11, dice ahora pues, le dice vos, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces, vos era un agricultor adinerado, pero aunque él tenía todo lo que el dinero le podía comprar, le faltaba algo muy importante. Le faltaba su media naranja. Le faltaba una compañera, una ayuda idónea. Le faltaba alguien con quien platicar después de un largo día en el campo. Le faltaba la compañía y el calor que una mujer le puede brindar. Le faltaba alguien de lo que toda persona en este mundo necesita, el amar y ser amado por una persona con quien te puedes envejecer y con quien puedes compartir no solamente las alegrías, sino las penas de la vida. Así que después de un día de arduo trabajo, se iba a su casa vos a contemplar las paredes. Las paredes no hablan. No tenía nadie con quien platicar. Probablemente sí tenía una sirvienta que le hacían la comida, pero no tenía una esposa con quien disfrutar. Por esa razón Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Vos ya era un hombre maduro. El escritor no menciona la edad, pero sin duda fue un hombre mucho mayor que Ruth. Seguramente él conoció a otras mujeres antes, pero nadie como Ruth. Es que vos sabías que Dios tiene su tiempo para todo. Él sabía que vale la pena esperar. Para la decisión de la persona con quien vamos a pasar el resto de nuestra vida, vale la pena esperar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que en ese momento llegó tu pareja? Y valió la pena esperar. Porque mis queridos, no hay que dejar que la pasión y el impulso reine. Hay personas que se casan con la primera persona que ven y a veces eso no es lo ideal. Hay que esperar hasta que Dios en su providencia traiga a la persona que Dios tiene para ti. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de consolar a una joven de nuestra iglesia. Ella se encontraba con el dilema de que tenía un novio musulmán llamado Mohamed. Para casarse con él ella tenía que darle las espaldas a su fe cristiana. Yo y mi esposa le hablamos de Cristo, la bautizamos. Pero ahora si ella lo iba a seguir a él, ella tenía que voltear las espaldas de esa fe que se le había dado impartido a ella. Entonces ella después de un tiempo de pensarlo detenidamente, después de un tiempo de angustia, esta hermana decidió seguir el camino de Cristo, no sabiendo si iba a haber otra propuesta para ella ya que tenía más de 30 años de edad. Pero por fin llegó su príncipe azul a un hermano pastor y Leti y Adrián contrajeron matrimonio y hoy les sirven al Señor. Es más, hasta tienen un instituto bíblico que los dos irían juntos. Entonces llegó ese momento para vos. La atracción estaba ahí. Fue amor a primera vista y sobre todo la mano de Dios unió sus destinos. Ahora vos se podía, se podía cumplir en él lo que dice Ecclesiastes 4, 9 al 12. Dice Ecclesiastes 4 de 9 al 12, mejores, mejores son dos que uno. Dos personas son mejor que una persona porque tienen mejor paga para su trabajo. Porque si cayer el uno levantará a su compañero. Ha habido muchas veces que yo he levantado a mi esposa y ha habido muchas veces que ella me ha levantado a mí. Dice, pero hay de aquel solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmiren juntos se calentarán mutuamente, más como se calentarán uno solo. Y si alguno prevalecere contra uno, dos le van a resistir y el cordón de tres dobleces no se rompe juntos. Aquí tenemos algo muy importante. Ese cordón de tres dobleces es la unidad de una pareja con Dios. Un cordón es el esposo, el otro cordón es la esposa, el esposo, la esposa. Un cordón cada uno. Pero el tercer cordón es Dios. Y ahí dice que el cordón de tres dobleces. Es decir, no solamente de dos dobleces, porque en ese caso es el esposo y la esposa. No, el cordón de tres dobleces donde Dios es una parte integral de la vida de esta pareja. Ese cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Gloria al Señor. Vienen los asaltos del enemigo, vienen los contatiempos, las dificultades de la vida, pero esa unión no se quebranta porque Dios es el centro de esa relación. ¿Cuántos pueden decir amén? Número dos. Un matrimonio duradero se enfoca en lo positivo. Lo vemos en la relación de vos y Ruth. Vemos que ninguna palabra, ustedes no van a encontrar, son cuatro capítulos de Ruth y no van a encontrar, en toda la narrativa no van a encontrar ninguna palabra negativa que sale en la boca de vos. Él siempre la elogia a ella porque ella tuvo el valor de darle la espalda a su religión pagana para seguir a Yahweh. Él aprecia el hecho de que ella no anda en busca de muchachos jóvenes, sino busca cualidades internas y espirituales de una persona. Note lo que dice en Ruth 3.10. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad, que la primera, no yendo, en busca de los jóvenes sean pobres o ricos. Vos elogia a Ruth, no como una mujer que le baila los ojos al ver cualquier hombre. Vos enfatiza esa cualidad en Ruth de que es una mujer de virtud. Vemos, este es una, en este tipo de relación, es, vemos una relación que se enfoca en lo positivo. Ve solamente lo positivo de esa persona y lo exalta. No es como aquella esposa que una vez escuché que el esposo, pobre esposo, ya era un hombre mayor y estaba enfrente de un espejo lamentando que ya estaba viejo, con los cachetes así bien grandes y arrugados, con arrugas debajo de sus ojos. Y finalmente pudo ver el espejo que, pues, pudo ver que ya estaba muy obeso y que el estómago le colgaba así para abajo. Y entonces él, viéndose en el espejo, lamentando su aspecto, le dijo a la esposa, pues, ahora que me veo en el espejo y me miro como estoy, di cuando menos algo positivo de mí. A mí, yo veo todo lo mal de mí, miro a este, que soy, estoy muy obeso, miro las arrugas, miro los años que ya tengo. ¿Por qué no dices algo positivo de mí? Entonces, es lo que le dijo a la esposa. Pues, yo puedo ver que, a pesar de los años, tu visa no te falla. Todo lo contrario, siempre hay palabras que podemos decir que levantan el ánimo de otra persona. En ese aspecto, la doctora Judith Wallerstein tiene conceptos muy sabios. Ella se puso a estudiar, no matrimonios que habían fracasado, sino se puso a estudiar a matrimonios que habían tenido éxito. Se puso a estudiar 50 parejas en una manera clínica, a través de un transcurso de 20 años, para ver qué eran las cualidades que los unían a estas parejas. Sus hallazgos se encuentran en un libro que se llama The Good Marriage, y ella descubrió un factor muy importante, que las parejas, con una relación duradera, escuchen esto, elogiaban a sus parejas cuatro veces el tanto de lo que los criticaban. Hoy, queremos botear todo alrededor, queremos criticar cuatro veces el tanto de lo que elogiamos. Y hay parejas que están como pájaros carpinteros, nomás picoteándose el uno al otro, como que están jugando un juego a ver quién se picotea. Por eso es algo bien difícil para un consejero tratar con una pareja que ya viene, casi siempre cuando viene a la consejería, ya es como venir a urgencias. Ya se han herido mucho, se han asimado mucho, han hablado mucho cosas malas del uno del otro, y vienen sangrando. Y a veces es difícil parar ese derrame que hay, porque se han insultado y se han herido tanto. Número tres, un matrimonio verdadero le pone empeño a su relación. ¿Cuántos pueden decir a eso? Se va a ver este fin de semana, quién le quiere poner empeño a su relación, quién quiere trabajar para que su relación sea mejor. Si ustedes quieren decir, ok, yo quiero aprender cuando menos algo nuevo de cómo ayudar a mi situación, tú vas a venir a esta conferencia el viernes y el sábado, y vas a traer a otras personas para que ellos también se benefician. Es decir, para que el matrimonio trabaje, tú tienes que trabajar. ¿Pueden decir a mí a eso? ¿Quieres que los matrimonios trabajan? Tienes que trabajar. ¿Ok? ¿Qué es tan difícil de eso? En el versículo 3.3 dice que Ruth se bañó, se arregló, se perfumó para ir a presentarse con vos. Aquí tenemos un factor muy importante, que los novios tienen a veces que trabajar muy arduamente para conseguir una pareja. cuando yo andaba queriendo pretender a Olivia, wow, yo tuve que trabajar mucho, presentarme en la mejor manera que podía, porque yo no la quería perder. Entonces, cuando los novios se están conociendo les gusta lucir bien para dar una buena impresión. Cuando salen en una cita con su pareja, se ven como 100 veces en el espejo, a ver si un cabellito está afuera del lugar. Y cuando salgan a su novia a pasear, la tratan con mucha cortesía, abriendo las puertas del coche y atendiéndola constantemente. Yo digo esto, si las parejas trabajaban tan arduamente en conservar su relación, de lo que trabajaron en conseguir su relación, todo va a marchar mejor. Amén? Amén. So, work as hard as you can, as hard as you did, to first impress your partner as you should now. Okay? The work that you put into the relationship when you first came to know each other should be the same amount of work you put into your relationship today. Porque a veces cuando las parejas se conocen inicialmente, el enfoque inicial es dar una buena impresión. Yo recuerdo hace muchos, muchos años atrás yo escuché un relato de un muchacho que acompañó a su amigo para que él le diera segunda, porque su amigo iba a pedir la mano de la novia al papá. Y él se puso muy nervioso. Y el pretendiente le dijo a su amigo, pero ¿quiere que vayas conmigo? Cuando vayas conmigo tú le vas a dar segunda a lo que yo digo. En dos palabras tú vas a verificar lo que yo estoy diciendo. Entonces así fueron los dos. Y el papá de la muchacha le pregunta al muchacho que si tiene una casa donde vivir. Y pues el novio un poco tímido, sí, sí, sí tengo una casa donde vivir. Digo, el novio. Y el amigo le da segunda y le dice, no, que este hombre no solamente tiene una casa, tiene casas para alquilar. Él renta casas. Y el papá le pregunta si tiene un trabajo. Y él le responde así en una manera muy calladita, pues sí, dice, tengo un trabajito. Y entonces el amigo de él le le da segunda. No, hombre, este hombre no solamente tiene un trabajo, él es un empresario con varios negocios. Luego le pregunta el papá que si tiene dinero ahorrado. Y nadie ni manisei. Le pregunta el papá. Y el amigo le interrumpe y dice, hombre, este hombre tiene cuentas bancarias por donde quiera. Y hasta tiene inversiones en la bolsa de valores. Y luego el padre ahí pues se quedó así muy pensativo porque es algo un poquito traumático, ¿no? Para dar la mano de tu hija. Entonces él observó que este muchacho, este pretendiente del novio tenía aquí un granito aquí en la cara. Y pues él, preocupado por su salud, le pregunta, tocate ese grano. Quiere saber si todo está bien. Y le digo, ¿y qué es ese granito que tienes aquí? Y el que daba segunda, grano. No, hombre, este hombre tiene granos por todo el cuerpo. Así es que no sé cómo resultó esa entrevista, pero... ¿Qué sería si las parejas se ponen la misma atención, el mismo empeño que cuando andaban de novios y se esforzaban por dar una buena impresión? Aquí vemos que Ruth se bañó, se perfumó, se puso su mejor vestido. ¿Qué sería si hoy siguieran con el mismo empeño? El problema es que con el tiempo se descuida. ¿Sabes qué? Eso es algo que yo... ojalá que no se publique esto, pero es algo que yo aprecio mucho. De un hermano que yo voy a ver, y él está bastante enfermo. Mejor no digo su nombre, ¿verdad? Pero... el viven ronov, ¿ok? Y tiene cáncer, y... bueno, le voy a decir su nombre. Manuel Rolfo, ¿ok? ¿Cuántos lo han ido a visitar? ¿Saben que tiene cáncer, verdadero hermano? ¿Lo han ido a visitar? ¿Lo han ido a visitar? Bueno, bueno, él tiene cáncer, tiene cáncer. Y nomás observen esto. Aún en ese cáncer avanzado, quiero que noten cómo él está vestido. ¡Wow! Siempre bien presentable. La ropa planchada, se encuentra afectado, su cabello está todo en orden. Parece que el hermano va a salir, pero en realidad ha estado sentado todo el día porque está bastante delicado de salud. Y yo no había notado eso hasta hace un par de semanas que lo fue a visitar. Y yo, hermano, usted siempre se mira muy presentable. Y la hermana Serina me dijo, sí, es cierto, él le gusta siempre estar muy presentable para mí. Y ellos ya van para 70 años de estar juntos. Y es importante tener siempre una buena presentación. que hay situaciones donde las hermanas están ahí todo el día con una bata, no se arreglan, están todas despeinadas. Y yo no creo que debe de ser así. Yo creo que deben de estar, aún si están en su casa, deben de estar como si ya están listas para salir. Ok, muy bien. El problema es que por el tiempo parejas se descuidan y no le ponen atención al hecho de que su relación es como un jardín que tiene que cultivarse. Se le tiene que poner mucho cuidado. Y luego, finalmente, un matrimonio verdadero tiene el elemento de sorpresa. ¡Wow! ¡Qué sentido de amor tiene Dios, no! Vos, se despertó y vio que Ruth estaba a sus pies. La escritura menciona que no hicieron nada indebido esa noche, pero yo creo que Dios tiene un sentido de humor. Al amor, este pobre hombre estaba soñando de una serpiente y luego se despierta. ¡Oh! ¡Ahí está la serpiente! Y como estaba oscuro, pues no sabía quién era y por eso me pregunta. Y dice, no, no, es Ruth. Y entonces, ¡Wow! Estaba soñando de serpientes y ahora algo me despertó, ¿verdad? Entonces, él distingue que es Ruth. Pero Dios aquí nos quiere enseñar algo muy importante. El principio de que haya en nuestro matrimonio ese elemento de sorpresa. Ruth sorprendió a vos. Y también el varón tiene que sorprender a su esposa. Que relación, que la relación no se vuelva algo común, rutinario o monótono. Que haya ese elemento de sorpresa. ¡Amén! ¿Pueden decir amén a eso? ¡Amén! Si tienes los medios, pues, cómprale un viaje en un barco crucero. Sorprende a tu pareja con flores, chocolates, notas de cariño, salidas a un restaurante, a un parque o al cine. O cómprale un vestido sin ver cuánto cuesta. ¡Amén! No necesito que ver cuánto cuesta, ¿ok? Porque a veces mi esposa me trae dos vestidos. ¿Cuál te gusta? ¿Te cuesta menos? Estas palabras, mis queridos, que no sean lo mismo cada día. Y las hermanas, ¿sabes las hermanas? Levanten la mano aquí. Ok, hermanas, sorprende a tu esposo con palabras de cariño, con un masaje. A tus hermanos les gusta dar masajes aquí. Con un masaje, con un beso o con su platillo favorito. Mi esposa y yo hemos visto la película de Julie y Julia. Para mí es una película muy divertida, esa película. Es la historia de Julia Childs, que fue una mujer que amaba la cocina francesa. Y es interesante que ella fue a estudiar a una escuela muy prestigiosa en Francia, la Cordon Bleu, que hoy, si quieres ir a estudiar ahí por nueve meses, cuesta 60 mil dólares. Pero ella no fue a estudiar la cocina francesa para trabajar en un restaurante. Ella quería estudiar la cocina francesa para prepararle platillos y sorprender a su esposa. Muy diferente a las esposas modernas de hoy en día que le dicen a sus esposos, si quieres comer, prepárate un sándwich. Yo creo que en ese sentido mi esposa enseñó muy bien el arte de la cocina a mis dos hijas, Melody y Valerie. Ella les enseñó que la manera de ganar el corazón de un hombre es a través del estómago. Hermanos, el matrimonio de éxito es uno que no es lo mismo día tras día. ¿Saben qué es lo que mata muchos matrimonios? La monotonía. Born, doing the same thing every day. Hay que tener un elemento de sorpresa. Sorprende a tu pareja con frecuencia y verás que se romperá esa monotonía. Y luego finalmente con esto termino. El matrimonio de Boz y Ruth es simbólico del amor de Cristo con su iglesia. En ese tiempo había la tradición de que si un hermano moría, el hermano podía casarse con la viuda para no dejarla desamparada y abandonada. En este caso, Boz fue el pariente más cercano. El nombre que se le daba a alguien que se casaba con una mujer desamparada era pariente redentor. ¿Y cuánto le da gloria a Dios que Cristo es nuestro pariente redentor? Él te rescató, Él te compró, Él te adoptó para que fueses parte de la familia de Dios. Él te compró, Él te compró, Él te compró.